Camo Liu en dura lucha con Príncipe de Can, Domi anda en el tercero, Maelo corre cuarto por la parte de afuera, el gran gato contra mi campeón cuando se aproximan a la última curva. Príncipe de Can por fuera, Camo Liu por dentro, entran a la recta final, Camo Liu por la parte de adentro contra el caballo, Príncipe de Can se defiende, Príncipe de Can en punta, insiste, Camo Liu por la parte de adentro y ahora Maelo ataca por la parte de afuera, está dominando Príncipe de Can, Camo Liu insiste, Maelo y mi campeón se acerca por el centro, por fuera el caballo, Maelo contra el puntero, Maelo a dominar la carrera en la sexta del programa, domina el uno, Maelo, ganó Maelo el uno, en el segundo Príncipe de Can, tercero el dos mi campeón, cuarto el cuatro Camo Liu, quinto Manchester, sexto Papillo, séptimo el gran gato, octavo Montanero, noveno Domi, décimo tri, décimo primero Patinero.